¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Muy atentos todos al vídeo de hoy porque no va a dejar a nadie indiferente Hoy os traigo una de las mejores colaboraciones que Victorinox ha hecho a lo largo de sus más de 130 años de historia Hoy vais a ver unas auténticas joyas fabricadas por Victorinox en colaboración con el relojero suizo Michel Jordi Desconocidas para el coleccionista medio, pero muy queridas, buscadas y coleccionadas por los más expertos en la marca Hoy aquí en Vic Spain, la Victorinox edición especial Michel Jordi, Etno Knife Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo primero que tenéis que saber es quién era o quién es porque a día de hoy sigue vivo Michel Jordi Y aunque con ese apellido pueda pareceros catalán, porque sí, no lo es porque nació en 1948 en el cantón de Souleur y es un conocidísimo relojero suizo que se hizo muy famoso por el reloj llamado Le Clip en 1986 que, como estáis viendo, se llevaba en todas partes menos en donde se sospechaba, en la muñeca No obstante, su notoriedad aumenta cuando en 1991, por el 700 aniversario de Suiza lanza a la venta el reloj llamado Swiss Endo Un reloj con motivos del folclore suizo, como la famosa flor de las nieves, vacas, banderas y demás emblema del país Y no es hasta 1995, cuando según Michel, al no haber nada más suizo que una navaja suiza en colaboración con Victorinox, lanza la serie que hoy os vengo a enseñar la Etno Knife, que coge su nombre del reloj nazado en 1991 y del cual os acabo de hablar El diseño es exclusivamente de Michel y la navaja se fabricó, obviamente, en Ibag a excepción del emblema de la cacha trasera y del diseño de las flores de la delantera que ahora vais a ver Bueno, y una vez hechas las presentaciones, toca ahora sí enseñaros estas pequeñas joyas Lo primero que os tengo que decir es que la colección Etno Knife venía presentada en diferentes formatos Los formatos, digamos, más exclusivos eran la caja de madera, para mí la mejor opción y más coleccionable y luego la caja de cartón dura de color blanco con el nombre de la serie en negro Luego ya estarían estas versiones más económicas que hoy os traigo donde nos encontramos la típica caja gris cerrada y la gris con ventana No olvidemos que en aquella época apenas había coleccionistas y estas navajas eran más un recuerdo de suiza que una navaja para usar De ahí que viniesen presentadas en este formato más tipo de caja regalo Esta serie Etno se fabricaba en tres modelos diferentes Classic, Klimber y Spartan Y a su vez en cuatro colores diferentes Rojo, verde, azul y negro Yo en mi colección solo tengo los colores rojo y verde También deciros que existen modelos que se vendían con funda y sin funda Como veis en este caso aquí tenemos un pack de Klimber y Classic Aquí una cajita solamente con la Spartan Y aquí tendríamos una Spartan con funda Por cierto, estas dos son mías y esto es de un gran amigo que me la dejó para el vídeo para que todos vieseis la funda porque la funda es brutal Y desde aquí hago un llamamiento Si alguien que colecciona, si alguien que está viendo el vídeo tiene una funda que le sobre y quiere vendérmela, que se ponga en contacto conmigo porque quiero conseguir una de estas fundas para mi Spartan roja Me gustaría funda roja para Spartan roja Dicho esto chicos, vamos ahora sí a comenzar viendo Vamos a apartar estas dos Y vamos a comenzar viendo esta que es la que trae la funda de piel y que para mí me parece más impresionante de todas al llevar esta funda Vamos a sacarla de la cajita Es una verdadera joya, en serio He de deciros también que las cuatro navajas que hoy vais a ver están en perfecto estado están perfectas, muy cuidadas están como sacadas de fábrica y eso también tiene un gran valor Vamos a intentar darle un poquito más de luz aquí para que veáis bien las piezas Ahí están Bueno, y como estáis viendo aquí nos encontramos con una funda de piel en color rojo con costura de color blanco con el nombre del diseñador en color dorado y aquí un par de flores que luego veréis en más detalle Ya os digo, la funda es realmente espectacular El conjunto en sí es espectacular pero el hecho de que lleve funda es sencillamente brutal Vamos a sacarla de la fundita y vamos a ver Bueno, ya habéis visto una parte que no quería que veáis todavía pero bueno Como veis en el interior también de la funda un detallazo el nombre del diseñador y aquí tendríamos la cruz suiza Bueno, ya que no me gusta cómo viene metida esta porque viene al revés vamos a apartarla por aquí la funda ya la habéis visto y vamos a coger esta porque quiero empezar a enseñarosla por la cacha superior digámoslo así En su cacha delantera podemos observar como estáis viendo un patrón con la flor del Edelweiss o Edelweiss llamadla como queráis Para quien no conozca a estas alturas la flor del Edelweiss les recuerdo que es uno de los emblemas de Suiza y también de los países alpinos conocida como la flor de las nieves se le considera símbolo del amor eterno y verdadero por cierto en España también podemos encontrarla pero en menor medida tanto en el Pirineo como en Sierra Nevada ¿vale? Ojo porque nos vamos a la parte trasera donde nos encontramos uno de los motivos más especiales sin ninguna duda de la navaja y es el emblema personalizado chapado en oro voy a intentar acercárosla para que veáis lo que pone como veis viene el nombre del diseñador Michel Jordi luego veis estas tres cositas que veis aquí una, dos, tres ¿vale? espera que os la pongo así ¿vale? a ver si adivináis qué es que os dejo unos segundos ¿sabéis qué es? son tres vacas ya os dije al principio que Michel Jordi era de meter mucho elemento suizo en sus diseños y aquí son tres vacas ¿vale? hay muchas cosas típicas suizas y una son las vacas y en el centro tenemos como no la cruz suiza repito emblema personalizado de Michel Jordi bañado en oro ojo ojo bañado en oro importante otro dato a tener en cuenta de estas de esta serie Endo Knife sin ninguna duda es el que tiene en su hoja grande y es el grabado a láser con el nombre también del relojero y otra vaca es que le gustaba mucho a Michel Jordi el tema de las vacas ahí lo veis ¿veis? ojo porque los tres modelos ahora os enseñaré los tres modelos son exactamente iguales en ese aspecto mirad vamos a ponerla por aquí y voy a enseñarosla ya aquí tendríamos el modelo Klimber no hace falta que lo abramos entero donde nos encontramos lo mismo la hoja con la vaca y en la parte de atrás el emblema dorado también ¿vale? y ojo porque en el modelo Classic es exactamente lo mismo aquí tenemos el patrón de Delveins en la parte de atrás tenemos el eh logo mira se ve mejor se ve mucho mejor he caído ahora se lee mucho mejor y se ven muchísimo mejor las vacas en la Classic que en las grandes que curioso a pesar de ser mucho más pequeño y también en la hoja eh de la Classic nos podemos encontrar el nombre del diseñador con la famosa vaca ¿vale? no sé eh le gustaba mucho poner su nombre a Michel en los productos que hacía digámoslo así ¿no? ojo porque en los modelos de 91 una cosa que he visto es que se utilizaban también para publicidad y se grababa el nombre de la empresa en la parte trasera de la hoja muy curioso muy muy curioso digamos que aquí no se podía grabar porque llevaba el nombre del diseñador pero se grababa en la parte de atrás ojo a eso luego seguimos con cositas importantes cositas que hacen que estas Endo Knife sean auténticas joyas pues como no que supongo que ya lo habréis visto tenemos que hablar del sacacorchos y de la anilla ¿vale? chapados en oro ambos bueno en realidad son tres elementos los que están los que están chapados en oro el emblema el sacacorchos y también la anilla y eso hace que sean auténticas auténticas joyas y otra cosa muy importante también que me llama mucho la atención porque no tiene mucho que ver pero es que todas las cachas de estas navajas eran plus llevaban bolígrafo ¿veis? aquí tenemos la Spartan plus y aquí tenemos la Climber plus ¿por qué lo hacía? pues no lo sé pero ojo porque también llevaban alfiler o sea la hacían súper completa una navaja que debería de ser solo para colección digamos así pues la hacían más completa que muchas otras y le añadían a sus funciones básicas digamos así el bolígrafo y también el alfiler Victorinox Mitchell Jordi Ethno Knife Edition una serie que tenéis que tener sí o sí en vuestra colección bueno no la serie completa pero al menos sí una de las piezas que forman parte de la colección mi recomendación es que consigáis o una Spartan o una Climber la Classic hombre si no conseguís las otras dos también es recomendable pero al ser más pequeñita se aprecian menos los detalles y mi color favorito de todos yo creo que es el azul o el rojo pero si tuviese que quedarme con uno sería sin ninguna duda el rojo rojo de Victorinox ¿por qué la recomiendo tanto? porque es o son mejor dicho unas piezas únicas recuerdo emblema con el nombre del diseñador y la cruz suiza las vacas el sacacorchos el la anilla chapados en oro y luego esta funda de piel que vuelvo a hacer un llamamiento por favor si alguien tiene una en color rojo y quiere deshacer sedella que se ponga en contacto conmigo 100% recomendables y diréis oye Marcos yo quiero una pero ¿dónde la puedo comprar? bueno pues suerte porque son realmente difíciles de conseguir lo más típico lo más normal os diría que os fueses a Ebay pero es que ni siquiera en Ebay se suelen encontrar quizás salgan dos tres al mes si salen y ojo porque son difíciles de encontrar en perfecto estado como son estas así que de verdad desde aquí os deseo toda la suerte del mundo para que suméis una de estas a vuestra colección ya me despido no sin antes deciros como siempre que me dejéis en los comentarios que os ha parecido esta colección si la tenéis si no si os gustaría conseguir una en qué color en qué formato qué herramientas si os gusta la funda cualquier cosa que se os ocurra por favor dejádmelo en los comentarios nada más deciros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrarme lo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox 10 años después seguimos trayéndoos piezas increíbles y súper raras que apenas se pueden conseguir repito suerte a todos y ojalá podáis sumar una de estas a vuestra colección chao chau